Es una obra para adultos, 18 para arriba, con criterio amplio, de un solo les advertimos, sexo, tabús, lágrimas, pero la risa, hay de todo, hay de todo, ¿verdad? Con esta obra les picamos el cerebro, porque hay muchas cositas que sacamos en la obra que como yo les digo, miren, van a ir a ver algo, se van a matar de la risa toda la obra, pero cuando salgan van a decir, wow, que acabo de ver, y me reí de esto, estoy mal. Yo la vi también, y me encantó, me encantó la puesta en escena, porque tengo que decirlo, la manera en que manejan la escenografía, se lo voy a dejar así, es maravillosa, es mágica, es única, y me encantó. Maravilloso, dejémoselo ahí para que la gente que no la ha ido a ver, la vaya a ver. Hablemos contigo un poquito, Levi, de Trufaldino. Muy bien, Trufaldino es comedia del arte, dirigido por Diana Paola Alvarado también. Diana lo que hizo fue poner su visión de comedia del arte, ella tiene mucho entrenamiento de lecoc, y mucho entrenamiento físico, entonces nos agarró a todos, nos entrenó, se nos sacó el jugo y la visión salió. De hecho, esa es la segunda temporada que estamos tirando este año, porque tuvo mucho éxito. Muy buen éxito. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta, sí, sí, sí. Tuvo mucho éxito, y a la gente le gustó bastante, ya que es una obra para toda la familia, de hecho, se la pueden disfrutar muy... Es, de hecho, una apuesta muy diferente al insólito caso del señor Morton. Exacto. Entonces, estas sí pueden llevar niños y gente de no criterio muy amplio. A mí lo que me gusta de la comedia del arte es que es educativa también, es como remontarnos al teatro desde hace tantos años y entender cómo es que funcionaban los mensajes y la manera que se educaba de alguna manera o se exponía a la población. Son dos puestas en escenas que vale la pena, dos puestas en escena que vale la pena que usted vaya a ver. Trufaldino está los domingos, nada más. Los domingos a las cinco de la tarde. ¿En dónde? En el Liga. En el Liga. ¿Y en el insólito caso del señor Morton? Jueves, viernes y sábado a las ocho y cuarto, siempre en el Liga. Ok. Vamos a estar todo julio. ¿Con las dos? Con las dos. Jueves, viernes, sábado para los papás. Domingo para toda la familia. Y los domingos para toda la familia, para que lleguen a gozar. Y nos va a encantar tenerlos ahí y que disfruten de las dos, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto. Cualquier información extra, lo que está apareciendo en su pantalla para que pueda usted abocarse. Gracias, chicos. Siempre es un bienvenido. De verdad, los queremos de verdad. Nos tenemos que ir a más eventos que tenemos preparados para este mes. Les estamos garantizando un espectáculo donde usted y su pareja se van a morir de la risa. Con situaciones que se dan en el matrimonio. No es tanto que vayamos a hablar de chistes, del matrimonio, sino que las mismas situaciones, los mismos diálogos que vamos desarrollando en la obra van a generar las situaciones de comedia que muchas veces van a ser como que una copia de la realidad en muchos casos. Por la hora la vamos a presentar en el bar y restaurante La Chazatau, que queda en la 6ª avenida, 469 de la zona 10. Vamos a estar estrenando el 1 y 2 de julio a partir de las 8.30 de la noche. Más de las puestas en escena que no se puede perder durante este mes es Hamlet. Y vaya, si no será una puesta en escena que hay que ir a ver, definitivamente. Me da mucho gusto recibir a parte del elenco y la producción que hoy nos acompaña, María José Juárez, asistente de producción. ¿Cómo estás? Hola, Tuti. Muy alegre de estar aquí contigo. ¿Ya listos? Ya listos. Estamos súper contentos. ¡Qué emoción! Y también nos acompaña Javier Asturias. Él es parte del elenco. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto se empezó a fraguar hace ya muchos meses, ¿cierto? Contanos un poquito de todo este proceso, María José. Bueno, te voy a contar un poquito. Más o menos hace un año, el 6 de junio para ser exacta, comenzamos con este proyecto. Fue bastante difícil porque el director, ahora se armaba, estaba en México. Entonces, las reuniones desde el casting, todo fue vía Skype, ¿verdad? Entonces, sí, costó al inicio un poquito. Qué complejo, sí, seguro. Es complejo, sí, pero gracias a Dios con tanta tecnología que hay ahora, estamos súper... Entonces, se nos facilita todo esto, ¿verdad? Bueno, tenemos que decir que hay grandes actores y actrices en escena, Javier, incluyéndote también. Contanos un poquito del elenco, porque es un elenco grande, ¿ah? Pues bueno, es un elenco de 12 personas, más o menos. A ver si me olvido alguno. Aquí los tengo sin otros. La mayoría, solo hay dos mexicanos, todos los demás son guatemaltecos. Ok. Son talento joven, o sea, realmente todos son entre 18 años, que es el más joven, y entre 30 los, digamos, protagónicos, y la reina del rey, que son gente que, como muchos conocemos, como Ana Teresa Martínez o Roberto Díaz Gomar, ¿verdad? Claro, claro. Y el más joven, Nathanael del Águila, que, pues, es un talento completamente nuevo, que acaba de salir del ENAT, por ejemplo, y los demás todos han sido alumnos de Cenarte, que hemos trabajado ya en conjunto, ¿verdad? Durante cuatro años, más o menos, y este trabajo que ha sido durante todo este año, que hemos compartido y hemos formado una muy buena mancuerna, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto. Juan Pablo Asturias, como Hamlet, creo que también lleva un reto gigante. Sí, Tuti, la verdad que el montaje es bien complejo, porque todos, cada uno de los actores y actrices que participan en la obra, han tenido que recibir clases de esgrima, de canto, de manejo de voz, manejo corporal, entonces, sí, la exigencia que requiere Hamlet es fuerte, pero aquí en Guatemala hay talento, Tuti. Así que, para que usted lo sepa, este fin de semana se estrena en Solo Teatro, ¿cierto? En Solo Teatro. ¿Qué días son las funciones? Son los jueves, viernes, sábado, domingo, los primeros tres días a las ocho de la noche, y el domingo a las cinco de la tarde. Ok, en Solo Teatro, entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿durante cuánto tiempo? Solamente tenemos ocho funciones, Tuti, así que no se la pueden perder. ¿Ocho funciones o ocho fines de semana? Dos fines de semana. Dos semanas. ¿Dos fines de semana? Dos fines de semana. Sí, pues. Sí o sí. Sí o sí, o este fin de semana o el próximo, para que no se lo pierda, entonces. Cero no ser no aplica. Ir o ir y punto. Este o el otro y punto, no tiene más opción. Hamlet, entonces, para que no se lo pierda en Solo Teatro. Gracias por estar con nosotros. Lo mejor para ustedes. Gracias, Tuti. Me da mucho gusto que por fin se estrene Hamlet también, que estábamos muy pendientes, y seguimos nosotros contándole más espectáculos. El Canasto del Sastre es una compilación de historias escritas por el ilustre escritor guatemalteco José Millay Bidaurre, como parte de sus cuadros de costumbres. Este será un montaje dinámico, lleno de bailes y musicalidad, mostrada mediante el trabajo físico de los actores y las actrices, dándole un toque de modernidad visual a un texto tradicional y hermosamente bordado. Se presentarán los viernes de julio a las 8 de la noche en la Sala Manuel Galich de la UPE. Otra de las puestas en escena para este julio es La Niña de Guatemala. Mire qué bonito ese poema que todos tuvimos que aprendernos en el colegio, aunque sea una partecita, pues ahora va al teatro. Y es una bonita puesta en escena y una bonita creación de Nueva Acrópolis, y me da mucho gusto recibir a José Punti. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Tuti. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos y contarnos, porque esas son las cosas que a veces tal vez no se logra enterar y uno dice, me hubiera gustado ir, ¿cierto? Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer La Niña de Guatemala? Bueno, nosotros en Nueva Acrópolis somos una asociación cultural que busca desarrollar los valores culturales tanto internacionalmente como los valores nacionales. Y hace un par de años nosotros estamos haciendo una investigación histórica sobre esta época y dimos con la historia de La Niña de Guatemala, que pues, como tú decías, todos conocen el poema, pero muchas veces no sabemos cuál es el trasfondo. Entonces, La Niña de Guatemala es realmente una historia de amor que se dio entre la hija del presidente Miguel García Granados y el poeta José Martí. Entonces, es una historia muy interesante, es una historia un poco trágica a la vez, pero que también la historia nos ha ayudado mucho a que podamos conocer qué era lo que estaba sucediendo en esa época en Guatemala y darnos cuenta que las cosas que estaban sucediendo son muy similares a lo que está pasando hoy en día. Que se repite la historia de alguna forma, ¿no? Sí, así es. En todos los aspectos, porque Niñas Muertas de Amor también hay, ¿no? Sí. Por todos lados. Sí, entre. Hablemos un poquito de, entonces, toda la trama que se ha desarrollado, porque obviamente, pues, no es el poema, sino es una obra de teatro basada en el poema y con investigación que se ha hecho alrededor, es verídica todo lo que va. ¡Guau! Es una obra histórica, entonces. Sí, así es. Es una obra histórica y resulta, pues, una obra bastante interesante. Son cosas que, de repente, uno pensaría que es propio de alguna película o algo, pero son situaciones muy interesantes las que se estaban dando en esta época y, pues, es lo que queremos representar. ¡Qué bueno! La Niña de Guatemala estará en presentaciones solamente tres días de julio para que, por favor, lo aproveche al máximo. 12, 19 y 26. Sí. ¿En dónde y a qué horas? Será en el Teatro de Liga, en el Teatro Dick Smith. Es a las seis y media de la noche. Ok. Seis y media de la tarde, perdón. Y, pues, tiene un costo de 40 que sale de la entrada. Perfecto. Bueno, ahí está. Y más información, pues, lo puede usted también abocarse a la página de Facebook y a lo que está apareciendo en su pantalla en este momento. José, felicitaciones y gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias tú. Muchas gracias. O sea, seguimos conociendo más de estos eventos que hay durante julio. La obra es para público adulto y se llama Tengamos Sexo en Paz, del autor Darío Fogg. Es una divertida comedia que nos habla de los problemas sexuales, de amor, enfermedades de transmisión sexual, etc. Es una compilación de monólogos que están hechas para informar, educar y también divertir al público. Guate se llena de arte y viene una puesta en escena muy, muy buena, como las que últimamente se han venido poniendo gracias a Dios. Se da buen teatro también en Guatemala. Y parte de los responsables de esta nueva puesta en escena, 12 hombres en pugna, están hoy conmigo. Juan Pablo Lislager, como actor, ¿cómo estás? Hola, Tuti. Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de saber que regresaste a escena, Juan Pablo. Estamos, sí. ¿Compartimos escenario alguna vez? ¡Uf! Hace años, no quiero ni recordar. ¡Ya sé! Qué gustazo, de verdad, tenerte aquí, Juan Pablo. Y nuevamente, Alejandra Marroquín, productora Beat Stage Company. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tuti. Y gracias otra vez por tenernos aquí, así que, muy bien. Un placer. Muy entusiasmada con esto nuevo. Yo también, me llama mucho la atención porque la obra es buenísima. A ver, ha ganado, hablamos un poquito de 12 hombres en pugna. Mira, empezó todo como algo para televisión, básicamente, y después se tornó en una película que fue un hit, ¿verdad? En los años 50, es un clásico y la verdad es que tuvo muchos premios, muchos reconocimientos, Óscares, ¿verdad? Entonces, fue una película que estuvo muy, muy, con muy buen rating. Y luego, pues, se pasó a las tablas, ¿verdad? Entonces, la hemos visto por algunos lugares del mundo, o sea, realmente ha dado un giro en varios lugares. Yo me enamoré de la obra en México, después compré la película y después, bueno, todo porque me parece algo espectacular. Algo espectacular que une la realidad con la psicología que a mí me parece algo, el complemento total. A mí me encanta ese tipo de obras porque uno se ve en un espejo. Por supuesto. De una u otra manera, te identificas con uno o con muchos personajes, y ahora son 12 hombres, Juan Pablo. Imagínate. Bajo la dirección de Willy Ramírez, Guillermo Ramírez Valenzuela, que es extraordinario director también. ¿Cómo es, cómo ha sido la convivencia, el trabajo que se ha hecho? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, llevamos ya dos meses aproximadamente en ensayos. Nos ha ido muy bien, yo estoy muy contento de trabajar con Willy, siempre había querido trabajar con él. Porque he trabajado con directores en el pasado que me han parecido muy bien, pero nadie con la preparación que tiene Willy. Entonces, como hablábamos hace un momento, aprendes tanto de él, se vuelve casi que un curso gratuito, te están pagando por recibir un curso. Sí, sí, sí. Entonces, estoy muy contento por eso. Te haces subir tu nivel. Exacto. Y los 12 hombres, eso es difícil, mantener a 12 hombres juntos. No, digo, al mismo nivel de actuación, el reto, el tema, háblanos un poquito del tema también, Juan Pablo. Bueno, la obra se trata de un jurado deliberando, un jurado de 12 personas, que así es como están compuestos en Estados Unidos, a diferencia de Guatemala, que no existe un jurado como tal. Y empiezan a deliberar un caso de asesinato de una persona proveniente de una minoría. No sabemos de qué minoría es. Ok. Pero vemos todos los prejuicios que tienen los 12, bueno, en realidad los 11 integrantes del jurado. Hay una persona, un miembro del jurado, que empieza a darle la vuelta a la forma de pensar de los demás. Ok. Para llegar a un final que es inesperado, que no lo voy a decir, pero... ¿Es densa? Es bastante densa. Es sumamente densa, más porque toda la obra ocurre en la sala de jurado. Como de deliberación. En la sala de deliberación. Ok. Y también tú ves que son personas que provienen de diferentes estratos sociales. Claro. Es un jurado bastante homogéneo, racialmente hablando, que era como un despejo de lo que era la de Estados Unidos en los 50's. Ok. Sin embargo, es muy diverso en cuanto al background social. Tenemos que decir, ¿cuándo se estrena, por favor? Se estrena el 8 de julio, el 8 de julio, Teatro Lux, de viernes, sábados y domingos. Los viernes a las 8, las 8 y media, sábados a las 8 y domingos a las 6, cinco semanas. Los esperamos en el Lux. Para más información, está apareciendo los datos en su pantalla. Para ir a disfrutar, 12 hombres en pugna. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Chicos, gracias por llenar de arte a Guatemala, también en julio. El insólito caso del señor Morton. Jueves y sábados de julio a las 8 de la noche en el Teatro Dick Smith del IGA. Trufaldino. Domingos de julio a las 5 de la tarde, Teatro Dick Smith del IGA. Matricidio en primer grado. 1 y 2 de julio a las 8.30 de la noche en la Chaza Tao, zona 10. Hamlet, 30 de junio al 10 de julio. Jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Solo Teatro, Avenida Las Américas.